No, no te creo. ¿Cómo Martín va a ser tu hijo? ¡Cállate, Claudio! Por favor, cállate. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Cómo puede ser? Mira, es una historia larga, pero yo te la voy a hacer corta. Fiesta de graduación, Loli y yo, pasaron 18 años, pam, pam. Estamos esperando que entregue los resultados del ADN. Así es, pues, Claudia. Andrés está diciendo la verdad. Y vos, pendejo, ¿cómo no se te ocurre parar antes? No sé qué. Podría ser mi tía, pero igual está bien rica, Andrés. Cállate ya, cállate. Cállate de verdad. Miren, par de degenerados. Se los voy a decir una sola vez. Yo no quiero ver un beso más. ¿Cállate? ¿Qué está pasando? No son una hora para meter boche. Ojalá no esté pasando algo grave, oye. Oye, ¿qué es lo que pasa, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué tanto grito? No se puede vivir tranquilo en esta casa, por favor. Pregúntale a tu hijo. Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa, mijito? ¿Tienes algún problema? No, mamá, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué? Entonces, ¿cómo tanto grito? ¿No ves que nosotros necesitamos descansar, necesitamos dormir? Y no nos dejan dormir. Y nos asustamos, pues, mijito. ¿De verdad qué? ¿Estás segura que no pasa nada, mijita? De verdad, mami. Ya. Vuelvan a dormir. Ya, vamos a dormir mejor, mi amor. ¿Quieres que te caliente algo, mi amor? Eh, ya, viejita, sí. Algo va a comer, por favor. Ya. Oye, va a pasar el efecto de la piel dorada. ¿Qué tal? Aprovechemos, hola, vamos. Espera, mi, vuelvo enseguida. ¿Quieres que haces? Claro. A ver, le hiciste bien. Ya, ¿y por cuánto tiempo querés que le siga mintiendo? Por todo el tiempo que sea necesario, ¿vale? ¿En qué gano yo con eso? ¿Sabes qué gané? Salvar la dentadura, pendeja. Eso es lo que gané. Te odio, Andrés. Que reequiparte de aquí, fuera. ¡Fuera! Ya, ya, sobrino. Dale, chico, tía. Y vos, tenís el año que te pillan, ¿ah? ¿Por qué no te ponen un elástico? ¿Por qué no hacías? ¿Cómo ponías tan...? ¿Qué tiene, Andrés? ¿Muy terrible que me guste mi tía, acaso? ¿Cómo no va a ser terrible? ¿Cómo no va a ser terrible querer comerse a la tía? Y además, que esa tía es mi hermana. Gracias, Tuca, por tu amabilidad. Ya no quedan caballeros como tú. No, como yo. Vamos quedando poco. Sí. De hecho, mi abuelo decía que nosotros éramos una raza en extinción. Claro. ¡No! ¿Qué? ¿Un diván? ¿Onda Sigmund Freud? ¿Onda análisis, psicoanálisis? ¿Aloris seca? Ah, no, tú tenés que analizarme ahora, ya. Eh, no, 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 Tuca, no. Es que sería poco ético. No. ¿Ético? ¿Ético? ¿Qué es la ética, doctora? Ya, yo te pago la consulta, ya. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No, no, Tuca, es que tú no estás entendiendo. Nosotros nos conocemos, ¿ah? Entonces yo no te puedo atender. Sería muy poco profesional de mi parte. Por fin, por fin. Es que es algo que tengo algo que me está atormentando, pero hace mucho tiempo, ¿cachai? ¿Qué? Es que una vez la Betty... ¿Quién es la Betty? Ah, la Betty es la señora que trabaja en mi casa. ¿Ya? Que es como mi amada. Porque, bueno, mi amada murió. O sea, yo soy huérfano, ¿cachai? ¿Ya? Y... Bueno, bueno, porque soy... El asunto es que la Betty... Una vez entró al baño sin tocar la puerta y... Me... Me pilló... Tocándome. ¡Ay, Tuca! A los adolescentes siempre les pasa lo mismo. No, no, olvídalo, olvídalo. Deja ir ese recuerdo, déjalo. Sí, es que fue el año pasado. ¡Ah! Ah, bueno, sí, sí. Cambia bastante la cosa, sí. Pero, como te dije, yo no te puedo atender. Y si quisieras que eso sucediera, me tienes que llamar en una de la oficina. Entonces yo te doy una hora, pero lo hacemos como corresponde. ¿Te parece? Ah, ya. Bueno. Ya. Ya, pero lo hacemos. Ya. Ya. Y, bueno, ¿y qué hacemos ahora entonces? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Sí, ¿cómo? Yo... Yo voy a dormir, ¿tú no? No. ¿Ahora? ¿Ah? Never. No. No, nosotros tenemos que salir. Nosotros... Vamos a ir a un bar clandestino que te va a encantar. ¿Tú crees ir? Obvio. Obvio. O sea, nadie que haya salido a carretear con tu cayente se ha arrepentido. Al contrario. Ya, bueno. No. No, 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 no. No, no. Estoy cansada. No. La verdad es que no quiero ir. No sé, lo encuentro un poco peligroso. Bueno. Ya. No te voy a obligar. No. ¿Tú te lo pierdes? Sí, sí. Me lo voy a perder. Chao. Chao. Ya. Buenas noches. Es que descanse. Sí. Sí. Te voy a calmar un poquito. Ay, ¿cómo querés que me calme? Después de la media cagadita que se manda el imbécil de Guillermo. ¿Qué se cree ese retardado que puede venir a decir aquí, en mi propia casa, lo que se le plante? No, la cosa no funciona así. A ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? Esto también es mi casa. No. Y puede decir lo que quiera. No, no. ¿Sabes lo que pasa, Loli? Es que el mundo está mal. Eso es lo que pasa. El mundo está mal. La gente se está volviendo cada día más loca. Todo el mundo cree que puede salir del clóset así como así. ¿Sabes lo que pasa? Estamos rodeados de fletos encubiertos. Ojalá que nadie te escuche, oye. ¿Sabes lo que te molestó a ti? Que atacara a tu amiguita Patricia. Eso fue lo que pasó. Y yo no sé qué hacía hacer pie en mi casa. Ah, bueno, no sé. Vos pregúntale a tu amiguita. Yo la invité. Ya, basta. Basta. ¿Algo más? Me quiero acostar. Sí. ¿Dónde está Martín? Martín no quería estar en la fiesta, así que se fue a la casa de su polola. Ah, claro, su polola. La hermana de Andrés Jalifa, ponte tú. Ay, yo sé que no sé. Si tienes problemas de comunicación con tu hijo, no es mi culpa. Anda, conversa con él mañana y le preguntás tú mismo. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y aprovechando que no está, voy a ir a dormir a su pieza para que sepa. Ay, Dios mío. Desalentado estás cuando te miras. Sientes que el tiempo que corre no da perdón. La teca come. Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia. Eras un puro buscador de placer, pureza que no sabe. Cuando al fin la luz te llama, abandonas tu palpita. Amorita, cuando duele con mis alas voladas de al fin. El corazón duerme ahora, tú ya te vas y dejas solo aquí, en memoria. Grabados del ayer que te recuerdan que algún día fuiste, solo uno más de los que están aquí. Los prisioneros de la piel, cuando al fin la luz te llama, abandonas tu palpita. Te asimilas con el viento, que te llevo al nacimiento. Cuando vuele con mis alas voladas de al fin. Cuando quede mi memoria. Cuando vuele con mis alas voladas de al fin. No, 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 me dicen ahí, mira que tengo ahí todo mojado, que tengo trapeando aquí con la cochina que me tenía acá Clarita, por favor, ¿qué cochina? Ayer traté de dejarte todo lo más limpio posible Ay, me lo más limpio, pero claro, por encimita nomás, pues, pero nada, pues, estaba toda la mugre pegada No pasó ni el cloro, oiga Pero qué tanto cloro, ay, mujer, esa obsesión que tenés tú con el cloro Cloro en las paredes, cloro en las mesas, en el piso, hasta en las lámparas ponés cloro Córtala, voy a tener a toda mi familia intoxicada con tu cloro Claro, pero después el perro se enferma, o don Paulito se enferma, o todas las familias se enferman con litia Por la cuestión de la mugre, que entiende la culpa, no, pero ella, claro, ella haciendo sus grandes fiestas Pero no le importa nada, si tú estás al paso, está la clarita, pues, ella trapea Pero claro, pues, estupeja, claro que tenés que trapear o crees que trapeé yo, linda Buenos días Pero, pero, don Paulito, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Cómo te crees que sí? ¿Cómo te crees que sí? ¿Cómo te crees que sí? Sí, pero Uy, cazucha ¿Quiere que le sirva un cafecito? Sí, por favor ¿Te dolió? Ah, no El colchón de Martín, acuérdame para comprarle uno ¿Le pongo azúcar o un dulzante nomás? Ay, a él le ofrecías café, ¿cierto? Y a Mina Oiga, limpia toda la cuchina de su fiesta, con eso siento así pagado Muchas gracias Muchas gracias Dormí tan mal, porque usted con un género de mierda No despertaste con un género de mierda porque dormiste mal, déjame decirte ¿Estás así por lo de él? No A ver, espérate un metro, espérate un metro, Loli, por favor Yo no desperté así por el imbécil de Guillermo Me importa un coco ese fleto, que se vaya a la mierda No puedo creer que lo traté así, que lo dejé ahora, solo Bueno, él eligió estar solo Mira, si quiere ir a Mendoza, Dinamarca, Noruega, todos esos países donde reciben a esos enfermos Que vaya, que se casa, que haga lo que quiera Pero no me digas a mí que lo llame para darle mi apoyo Bueno, si tú no vas a llamar, lo voy a llamar yo Bueno, no, llámalo nomás, si entre minas se entiende Sí, pues lo voy a llamar Este teléfono está apagado, deje su mensaje después de la señal Hola, Guille, pucha, imagino que estáis descansando Nada, po, quería saber cómo estabas, cómo había amanecido y... Felicidarte por lo de anoche en todo caso Un besito muy grande y llámame cuando pueda Es la peluquería también Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días Buenos días ¿El lanzamiento? Bien, ya tenemos unidades para repartir en todo el país Ay, qué bien A las nueve de la noche estoy en tu departamento Compré una botella de vino blanco Exquisito, te va a gustar ¿Sabes qué? Clemente, que creo que deberíamos dejarlo para otro día Porque mañana el tema de la modelo, la foto Es un día de mucha tensión Yo creo que tenemos que disfrutarlo Disfruta y trabajo son compatibles, mujer Abrimos la botellita y nos ponemos a trabajar ¿Te tinca? No, de verdad, Clemente, no, no me tinca Deberíamos dejarlo para otro día Patrizia, escúchame Yo no sé cuáles son tus intenciones para conmigo Pero no calientes la sopa si no te la vas a tomar Yo no estoy en edad para jueguitos de pendejo ¿Me entiendes? Ay, es que ¿sabés qué? Me quedé súper preocupada con todo esto Con el tema... Con el tema de la mentira, ¿cachai? De que nosotros dos somos pololo Se va a saber y tu abuelo me va a echarme, ¿cachai? No, 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 Claudia Claudia, eso no se va a saber, de verdad ¿En serio? Sí, de verdad, yo tuve mi palabra En serio Ay, Martín, eres la raja, gracias Tú también eres la raja, Claudia Ahora entendís por qué no podía pasar nada entre nosotros Sí O sea, igual te encuentro a tenerle rica, pero... No sé, no es ser y es mi tía y... Sí, Andrés tiene razón, en verdad Mejor de lejito, ¿no? Nada de eso Sí, pues, nada que ver Sí No me veo ya Oye, ya, me tengo que ir al colegio Gracias Oye, de verdad, quédate tranquila que la pega no la voy a perder, en serio Gracias, es rico Fuerte A ver, ¿por qué Clemente te va a echar del trabajo? ¿Qué? Ay, no, mamá, escúchate cualquier cosa, no hay que ver A ver, ¿seguro? Sí Y otra cosa ¿Por qué tu hermano no quiere que beses a Martín? Para partir podés llevarlo con las dos manos, ¿cachai? Lo ideal es podés llevarlo todos con una mano, ¿ya? Bueno, el tema es que esta pega es medio ingrata, ¿cachai? Que en el verano todo el mundo saca a pasear a los perros, todo el mundo corre, trota, hace deporte con los perros Pero en el invierno, ¿cachai? que todo el mundo se orgía a los perros, ¿eh? ¡Vale! Tranquilo, tranquilo Ah Casi me matai Perdona, no quería asustarte No, no te preocupes, prefiero morir en manos de alguien conocido Ay, que le ponés colobo Vine porque necesitaba saber si Martín se quedó en tu casa Eh, sí, sí Se le está haciendo una costumbre dormir en tu casa Sí, se quedó allá y yo ya lo levanté tempranito y lo mandé para el colegio Muy bien Oye, ¿y anoche cómo lo pasaste? Ay, es que te vi salir tan rápido que no me di ni cuenta Sí, eh, bueno, sí, todo bien O sea, más o menos, un poquito de sex and rock and roll Ya Claro Sobre todo en la parte del sexpo, ahí fuiste el protagonista ¿Por qué, por qué, por qué lo decís? Ay, Andrés, sí te vi, ¿eh? Te vi ahí con tu amiguita la Vero atracando de lo lindo No, no pasa nada, la Vero somos amigos, no No, no, no En realidad no me interesa la relación que tenga ahí con tu amiguita con Belta Sí, a mí no me interesa lo que diga ahí Ah, bueno, entonces no me di explicaciones, pues está todo bien Espérate ¿Aló? Hola Loli, perdóname, discúlpame La verdad es que no sé cómo salir de esta Y quiero darte las gracias por preocuparte por mí ¿Aló? ¿Pero qué pasó? ¿Aló? ¿Me podrían acompañar a una parte? Es que, es que te mola peor Sí, obvio, obvio, claro Flaco, espérame, espérame un rato, ya Pásalo un rato y yo, yo vengo después para acá Ay, gracias Dale, chao Pero Clemente, yo, yo ya le conté sobre eso Para mí No sé, si yo voy a estar con un hombre, yo quiero que ese hombre me prometa Que va a estar conmigo para siempre Pero si ya hablamos de eso ¿Qué quieres, Patricia? ¿Matrimonio? No, 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 ¿cómo se le ocurre? No, si a mí eso no me interesa Lo que a mí me interesa Es que si el día de mañana yo estoy con alguien Quiero estar como yo quiero Como Como yo sueño Y quiero que ese hombre Tenga un compromiso de aquí, ¿me entiende? Un compromiso de alma Pero ya hay un compromiso ¿Sí? Patricia Un hombre que ha levantado un imperio con estas manos ¿Tú crees que no es capaz de asumir un compromiso? Obvio que sí, es verdad Tiene todas las razones Oiga ¿Qué? ¿Y usted de verdad pensó cuando le estaba hablando de compromiso Que yo estaba hablando de matrimonio? Loli, ¿tú estás segura que a Guillermo le pasó algo grave? Porque de repente desenchufó el teléfono y todo Porque no quiere que le hinchemos las pelotas y ya está No, yo creo que él está allá adentro y no nos quiere contestar eso ¿Por qué no contestar con Sergi también? ¿Tú deberías hacer algo, Andrés? ¿Algo como qué? Ven, bota la puerta ¿Sí? Sí, tú podés Bota la puerta, dale No, yo te agradezco mucho que me comparís con un superiore Pero yo estoy lejos de Sergi Mande Yo, de hecho, no hago abortes de que se diga No, Andrés, que tenemos que ayudarlo Él no estaba preparado para hacer la confesión que hizo Yo creo que esto es tan fuerte que él podría... ¿Qué? ¿Tú pensás que él se puede...? Sí, matarse Yo creo que él podría matarse ¡Escúchate! Escúchate Patricia, ¿me escuchas? Ah, sí ¿Me escuchas bien, Patricia? Ah, sí No, o sea, en realidad más o menos, nomás Vas a tener que ir al doctor Ese oído no... No estás escuchando bien Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo merecimos hoy, Pablito? Bien, 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 bien Gracias ¿Me alegro? Lo que pasó con Guillermo fue terrible Sí, muy terrible Permiso Ah, espera Señor, la modelo llega esta tarde Ah, muy bien, gracias ¿Qué pasa con el tema de la publicidad? ¿Cómo anda? Bueno, lamento recordarle que el tema de la publicidad lo veía Guillermo ¿Y? ¿Y usted lo echó? ¿Le pegó una pata en el poto? Claro que lo echó, pues se propasó con Patricia Bueno, yo habría esperado hasta el lanzamiento No, no me servía, pues no, 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 no me sirve Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Que promueva a alguien del piso 3? No, 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 déjalo estar como están Nosotros vamos a hacernos cargo del trabajo de Guillermo Bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos Además que nadie estaba contento con la presencia de Guillermo Aliaga, ¿ah? Sobre todo después de sus confesiones Ay, sí ¿Qué confesiones? ¿Me perdí algo? Por supuesto que sí Usted no puede estar en todas partes, no es Dios Claro que no soy Dios, pues Pero si digo que aquí no se atrasa nada Es porque no se atrasa nada Ya, a trabajar Está bien, yo me hago cargo entonces de lo de Guillermo No se te vaya a secar el cerebro con tanta pega ¿Tú también escuchas, es cierto? Sí ¿Un disparo eso? Absolutamente ¡Guillermo! 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 ¡Hay nadie en este edificio que se preocupe por el vecino! ¡Guillermo! Tócalo al conserje nuevo, pero... Ay, no sé, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo, Andrés ¡Rompe esa puerta! Voy ¡Voy! ¡Ah! ¡Ay, ay, co... Dios, me rompí el brazo, Loli! ¿No puede ser que no agarrajo tanto? ¡Lláme al hospital, por favor! ¡No, estás loco! Tenemos que saber lo que le pasó a Guillermo ¡Pero si me vale mucho! ¡No, ven aquí! Ayúdame, ayúdame a subir Toma, súbame Apóyate acá Apóyate aquí, sale Oye, ¿me ha mirado el potón? No, eso no te lo estoy mirando ¡Guillermo! Ya pudiste salir del clóset ¡Te aseguro que puedes salir de la depresión! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Cállate, Loli! Que si seguís gritando me van a echar del edificio ¡Qué sentido! ¡Bájame! Apóyate Bájame, bájame Ay, qué bueno, estábamos No preocupado ¿Se han de fin? Ay, niño Oye, ¿viniste con un jalifa? Es que el andero estaba conmigo Porque yo necesitaba hacer unas preguntas Sobre el Kayser Que es mi perro Y súper amoroso Me quise acompañar Es que estaba preocupado Escuché un disparo ¿Qué fue eso? No, no, no Fue el califón de la vieja al cuarto Que siempre se le explota en la mañana Oye, no, pasen Ay, bien, te sentís bien Con un cañazo terrible Y ya Entendrá hacia adelante Ay, pero qué bueno ¿Qué pasó? Ay, Dios mío ¿Por qué tu hermano No quiere que te beses con Martín? Ay, no tengo idea, mami A lo mejor es que no quieres que tú sufras Ay, mamá, nada que ver El Andrés no está ni ahí conmigo Le doy lo mismo Ya, y por favor Deja de escuchar las conversaciones de la gente Puedes andar diciendo puras tonteras Ya, me voy a la pega Mira, mira, mira Aunque tú y tu hermano No me digan qué es lo que está pasando Yo lo voy a descubrir Ay, chao, llama Chao, guaui ¿Qué pasó? Nada No te preocupes Yo, como siempre Me ocupo de los niños Eso es lo que me preocupa Qué vergüenza Loli, no sigáis limpiando Te juro que me estáis haciendo sentir pésimo Ay, ya Por favor, Guillermo Córtala Tengo ganas de hacerlo Además que Déjame Mi casa nunca lo hago Oye, perdona ¿Y por qué ¿Por qué te sentís pésimo? No, chiquillos, de verdad ¿Por qué no se van? En serio, están puros perdiendo el tiempo Mira Yo necesito dormir un rato Estoy cansado Si me pasaron las copas anoche Eso fue todo La verdad es que sí, amigo mío Tomaste demasiado anoche Es verdad Yo, perdón Pero yo no cuento, ¿ah? No, cuento que tomaste lo justo Tomaste lo que tenías que tomar Y dijiste lo que tenías que decir Y no bañaste a nadie No, Califa, no Si me fui embolada Con todo lo que dije Además, fui súper pesado con Pablo ¿Por qué? No, no, nada que ver No cuento que no Perdón, pero O sea, hay que ser bien hombre Para pararse delante de todo el mundo Y decir lo que tú dijiste, compadre ¿Sabés qué? Estoy absolutamente de acuerdo con Andrés No, no, no Yo no estoy de acuerdo con ustedes Lo siento Perdonen, pero no estoy de acuerdo ¿Por qué no? Porque ustedes estaban diciendo todo esto Para subirme el ánimo a mí Por ser buena onda conmigo Ay No sé si ustedes me entienden Pero cuando uno lleva mucho tiempo Guardando un secreto Y decide decirlo así De golpe Al final siempre alguien sale dañado Bueno, pero Fíjelo con el que sale dañado ¿Sabés qué? Es verdad Además, ¿quién dice que no se puede volver a partir de cero y sin secreto? ¿Qué secreto? ¿Cuál va a ser? Lo mío, mi sexualidad Ah, pero eso no es un secreto No es para nada O sea, en el colegio nosotros con el Tuga nos reíamos de que yo ando ahí detrás de Pablo Todo el mundo está hecho de Pablo Ah, no, habla por ti Pero nosotros no, de nuevo, para Voli, voli Perdona, sácame una duda ¿Entre tú y Pablo pasó algo en el colegio? Espero que no te pases rollos por lo que viste con Clemente en la ascensora Yo no me paso ningún rollo Con lo que di me queda bastante claro ¿Y qué te queda claro? Dime una cosa, Pablito ¿Hasta dónde puedo llegar con Clemente? Mira, después de lo que le hiciste a Guillermo Tú eres capaz de cualquier cosa Mira, Pablo Desde que Guillermo entró a esta empresa Lo único que hizo fue tirarme mala onda Nada más Pero, ¿por qué le hiciste eso? Porque ese hombre está enfermo de la cabeza Tiene problemas en todas partes ¿No te das cuenta tú? Sí, no, sí, obvio Entonces, ¿por qué me culpas a mí? Patricia, mira A mí Guillermo me da lo mismo Que se vaya a la mierda por fleto Ay, Pablito No quiero que estemos peleados Pero si no estamos de ninguna forma Porque entre tú y yo no pasa nada Bueno, pero eso es porque tú no quieres Porque sigues pensando que con Loli está todo bien Y eso es una gran mentira No, no, no Espérate, ándate despacio, por favor Pablo Si tú no despiertas Yo me voy a convertir en tu suegra ¿Qué? Eso Que mientras tú sigues viviendo la isla de la fantasía Yo tengo a Clemente comiendo de mi mano Ah, claro O sea, lo que tú quieres es que yo me separe de Loli y de Martín Y tú y yo nos vamos a la calle No sé, no sé, no sé No tengo idea Yo lo único que sé Que tu hijo Martín nos vio besándonos y no dijo nada Y a lo mejor quizás llegó la hora De que me digas quién pesa más en tu balanza Loli O yo Soy una mujer normal Una raza blanca de metal Loli, por favor, ¿cómo se te ocurre que va a pasar algo entre Pablo y yo? Perdona ¿Cómo pensaste eso? Necesitaba que me lo aclarara Ahí se ve ¿Estás esperando a alguien? Que Dios sepa, no Ay, ay, ay Ay, por favor, perdona la cara, pero tengo un cañazo Loli, Andrés ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con lo que te di anoche para tomar en la casa de Loli? ¿Cómo crees tú? O sea, tengo la cabeza hecho papa ¿Y te sientes cómo? Así como angustiado, despertarte un poco extraño, mareado, con ganas de matarte Sí, 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 así me he sentido todo el rato ¿Por qué? Ay, que le pasó lo mismo a una paciente la semana pasada ¿Por qué se la diste? Ensayo y error, por favor Así se aprende Ensayo, error, error, ensayo Si tu balanza se inclina hacia mí Tú jamás vas a perder Permiso ¿Ya está ahí adentro? Ay, perdona, es que Clemente necesita urgente, urgente la pauta de la radio Solo llevo el tiro Claudio, un momento Sí, dime ¿Durmiste con mi hijo Martín, tú? Eh... O sea, durmió en mi casa Pero no durmió en mi cama, conmigo Es que mi mamá son... Los dos son súper conservadores Entonces... Y a mí me da como cositas de mi hijo Martín No, claro ¿Algo más? Sí Mándale salud de mi parte al Gil de tu hermano ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué le dije a Gil a tu hermano? No No, no Sí a un Gil Permiso ¿Te podrías parar para abrir la puerta a mí? Ya A mí Podrías pararte a abrir la puerta por lo menos Sí, 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 sí Ahora ¿Qué tal, Hanna? ¿Qué haces aquí? Pues yo te maje todo lo que te debía Venían dos billetes falsos en el pago, Hanna Ah, no, no, no Hay un error imposible No ¿Con qué error? Yo nunca me equivoco Y yo tampoco Ah, entonces lo voy a hacer a su marido, si me equivoco No, no, no No lo metas a él en esto Pero yo quiero a mi mamá, Hanna Pero es que Es que no tengo Mírame Me podría hacer un favor Esperarme unos días para pagarte lo que te debo No, no, yo Te lo juro No, no Escúchame No me voy a arrancar Bueno, si se arranca yo le digo a su marido, no más ¿Ah? Que no vuelva a pasar Usted me cae bien, Hanna Y me gustaría seguir haciendo negocios con usted Nos vemos Oye, oye, espera, espera, espera ¿Me podías ayudar un trastito para mañana? Qué divertido, usted no cambia En la cuarta La columna hay que reservar abulento No como usted ¿Quién era? No, era el conserje que quería que le prestara plata, oye Oye, a propósito, yo tengo 40 lucas aquí Pero tengo dos billetes de 20 ¿Tú me podrías cambiar sencillo para hablar con Serje? Ve ahí Ya You can't touch this You can't touch this You can't touch this ¿Ahí? Sí, 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 ahí, ahí, ahí You can't touch this Yes My, my, my You can't touch this Loli, mi amor, te necesito Ay, ¿qué pasó, papá? Y me siento tan solo Siento que nadie me quiere en este mundo Ni tú, ni Martín, ni nadie Ya, pero cuéntame A ver, ¿qué necesita? Quiero que venga y esté aquí conmigo Me siento tan solo en esta oficina Este es un barco enorme Es un transatlántico de 35.000 toneladas Con 250 metros de lora Y yo estoy solito ahí frente al timón Papito, es que sabe que no, no, no puedo ir ahora Porque estoy con unos amigos Pero apenas fue, yo me voy a desocupar Y te voy a ver, ¿ya? Ok, ya, pero no te demores mucho Te quiero mucho, hija Chao ¿Y tú qué haces acá? Usted me llamó, señor ¿Que yo te llamé? Sí, señor Ah, ya pues Entonces, mira Reúne a todo el mundo Y dile que lo quiero a todos En la sala de reuniones En 45 minutos más ¿Y qué les digo, señor? ¿Cuál es el motivo de la reunión? Porque a mí me dan las ganas Por eso Punto Esa manía tuya Que tiene Walter Siempre de atornillar al revés ¿Qué les digo? ¿Sabes qué le vas a decir? Mira, le vas a decir Que vamos a cortarte en pedacitos Que te vamos a descuerar entero Te vamos a tirar en la parrilla Y vamos a hacer un gran asado contigo Eso es lo que vamos a hacer Ya, partió 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 ¿No tenés yogur? No sé ¿No? No, no Si no hay ahí, no Ya Anda a comprarme Pero con su papaya Ese papayita Que viene encuadrado No con mermelada Que eso no me gusta Ya Oye, ¿tú qué hiciste anoche? Anoche después del carrete Eh... Fui a un bar Y después a la casa de una aminitz Ya ¿Cómo se llamaba esa aminitz? Ah Ah, no me acuerdo Con E Con E Con E O sea, no con E Pero con E empezó No, si te entendí Entonces dile a esa mina que empieza con E Que te vaya a comprar el yogur de frutita ¿Ok? Beso A ver, a ver, a ver, a ver Está celosa Yo no, ¿por qué? Ya, no seas ridículo Oye, tengo que ir a trabajar Así que ¿Te caí a cargar con la radio? Lobos Es que siempre es lo mismo, ¿cachai? Que pa' trabajar, ¿quién? El Tuca ¿Pero patinar? El Andriu ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Tuca, córtala, no hablas tonteras Ah, tonteras ¿Qué tanta tonteras? Esa noche de lo más bien que andaba ahí Fuego me lo ardía ahí En la casa de la falsete Y por qué la veros estaba con el Andriu ahí Se le iba a ir O se le iba a venir Algo a entrar Córtala No sé por qué lo hice ¿Aló? Sí Peinado Yola Ah, ¿cómo está? Sí, sí Usted habla con, eh Con Hanna Lo que pasa es que Yo me gané un premio de la promoción Que ustedes están haciendo ¿Sí? Ah, estoy contenta ¿Cómo no voy a estar contenta? Sí Pero, ¿sabe una cosa? Yo creo que no No, no, no No voy a pasar A ver, no voy a poder Hacer uso del premio, señorita Sí Y quería preguntarle Si era posible Que yo pudiera Canjear el dinero ¿Ah? Sí No, no, no No, o sea, por el peinado Y por el teñido Y por el teñido Sí, no No ¿Por qué no? Bueno, entonces Entonces Ya, pues Entonces también Por dinero Nada más Que el peinado Sí No ¿Por qué no? Pésima la atención Al cliente, señorita Hasta luego ¿El Andrew se enojó Por lo Por lo del beso o no? No No, no se enojó Pero no No entendió nada La verdad es que yo tampoco Ya, pero igual Te moriré de ganas No, sí No, o sea, no No, ahora no No, te juro que no Ah Cruz para el cielo Sí O sea, es que yo creo que lo hice Para Para molestar a esa manga Cuico farsante ¿Sabés que yo? Yo lo pasé bien En la fiesta anoche Lali Este es la mina Lucas, es que nosotros Estamos mal La estamos embarrando Porque estamos Estamos empujando Que el Andrew Se junte con esa clase De gente, ¿cachai? Eso no está bien Es que lo voy a llamar Oye, no le digas ¿Qué estamos hablando de él? No, no, yo ahí Como tumba Calle, calle No, no, si te conozco Sanguchito falta Espérate ¿Ah? Espérate, espérate Ay ¿Qué? ¿A qué vine yo? ¿Ah? Que a Algo vine Pero No me acuerdo ¿Qué vine? Tú, ¿cachai? Que tú Que tú no estáis bien Que tú estáis mal No, no, no Es que a ver, mira Esto es en serio Esto es de verdad ¿A qué vine? Ok, yo A ver La papaya Que yo Que yo me Que se indaca La pata No, 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 no No, no, no Dejaste A ver, a ver ¿En qué idioma estoy hablando yo? ¿En chino? No se nos puede adelantar la competencia Eso es todo Bueno, pero para eso necesitamos al menos diez días, Clemente No me sirve A mí no me sirve Personalmente no me sirve ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? Es lo que hay, Clemente Entonces yo no te escucho Simplemente no te escucho Bueno, ok Pero ni siquiera está la modelo La modelo llega hasta tarde Ahí está Ah, mira Bueno, entonces hazlo tú Hazte cargo tú De la gigantografía De la gráfica De los spots publicitarios Ya que la tienes tan clara Hazlo tú, pues, Patricia Cuatro días Sin contar fin de semana ¿Tanto te cuesta ver la parte Medio llena del vaso? Está bien Hace cuatro días Si la señorita aquí dice Cuatro días Entonces se hacen cuatro días Si no se puede discutir ¡Ey, perfecto! Se aclaró todo Magnífico No hay nada más que discutir Caballeros ¿Alguna otra cosa? No, muchas gracias Muy amables Sus palabras han sido muy esclarecedoras Pueden retirarse nomás ¡Oh! Walter, bájale el sueldo a todos Ah, sí, señor Aló, aló Leila ¡Oh, hola! ¿Cómo estás, oye? Sí Ajá Sí, oye Mira, ¿cómo está la abuela? Ya Sabés que te tengo una buena noticia Sí Pero lo que pasa es que a la abuela le gustaba un abrigo que yo tengo de visón Sí Sí Y bueno, yo quería darle en el gusto Y quería... Se lo voy a vender, pues ¿Ah? Sí ¿Qué? No, no, no Perdona, ese abrigo vale una fortuna Lo que pasa es que yo no le cobraría eso Pero... Bueno, si ustedes, Pule, tú Se ponen con 50 mil pesos Ajá, claro, estaría bien, pues Ajá ¿Cómo que no se lo va a poner? ¿Qué? No, por favor Dale un gusto antes que se muera ¿Sí? ¿Sí? Un gustito Último momento Hay que darle un gustito Ya, está bien Ya, no te preocupes Ya, chao Hasta luego Saluda a la abuela Chao A ver, pues Pablo ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a ver ¿Qué es lo que me pasa con qué? Chégame Pero si se nota la lengua Que hay una mala onda Entre tú y Patricia Hombre, se puede cortar Con una tijera Esa mala onda que hay ahí ¿Qué es lo que tienes con ella? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Te estoy preguntando ¿Qué es lo que te pasa con Patricia? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!